A todo el público que se ha dado presente, que ha dicho como siempre que ha apoyado a nuestra ofrenda de amor, que siempre ha dicho presente, apoyando nuestra acción por amor. Familia, ya estamos comprando todos los útiles escolares que gracias al aporte de cada uno de ustedes que hemos recibido, pues varios niños, no le voy a decir cuánto todavía porque falta un tiempo y pueden llegar muchísimos donativos más. Pues estamos preparando ya todas esas mochilas adecuadas para que esos niños puedan ir a la escuela. Ya sabemos que el 19 de septiembre inicia el año escolar, por lo tanto, todavía están a tiempo de sumarse a nuestra obra social de cada año, que junto a nosotros ustedes puedan poner un granito de arena y aportar, no importa qué, un lápiz, un cuaderno, un libro, una mochila, no importa. Ese niño que nosotros vamos a impactar, ustedes le van a ayudar a educarse, ustedes le van a ayudar a que mañana puedan ser un profesional. Gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Así es que estamos recibiendo donativos todavía, familia, gracias de verdad a la comunidad internacional que ha dicho presente como cada año y a todas las demás personas que se han sumado. Gracias mil. Aquí estamos a través de este medio para recibir lo que ustedes necesiten. Pueden escribirnos a través de nuestras páginas sociales, arroba ofrendando de amor cero uno, también en nuestra cuenta personal arroba anainoa tv, o al número de whatsapp al ocho cero nueve cuatro cuatro nueve ochenta y nueve diecisiete. Y diga, yo quiero donar, no importa qué, yo quiero donar. Así es que bendiciones para todos los que ya se han sumado. Le voy a hacer una propuesta a los nuevos talentos. ¿Qué será? Que traigan, que traigan algún útil y se le pone el tema aquí. Está buena esa. Ah, pero a mí era esta buena. Pero que la, pero que la música sea limpia. Sí, totalmente natural, orgánica. Si la música es limpia, bien merecida y bien recibida en este programa, de lo contrario, tan, tararantan. Tan, tan. Que te vengan con un fulgo, con un camión lleno de útiles que tú dices, ponlo. No, chamo, lo que pasa es que a través de eso podemos comenzar a enseñarles la importancia de las letras limpias. Es correcto. ¿Cuánto cuesta una caja de lápiz? Ay, chamo, no quiero tú saberlo. Tan caro. Hablando, hablando. Están sumamente cariñosos como los altos costos de la que no está más. Hablando, yo decía, porque para que por lo menos regalan una caja de lápiz a algo. Bueno, chamo, podemos decir que uno de los regularcitos, están entre quinientos pesos ahí. Más o menos. Más o menos, más o menos. Más o menos. Estas tienen que tener la punta de titanio. ¿Qué te puedo decir? Yo, en realidad, cuando he hecho las visitas a las diferentes tiendas, tú sabes que hay que abaratar costos, ¿verdad que sí? Porque esto está para dolor de cabeza. Y de verdad que, señores, con lo que nosotros compramos el año pasado, que nos dio para poder... Poner un ejemplo, con lo que nosotros vamos a abastecer a 10 niños, el año pasado abastecíamos a 15, 20 o 25 niños. Eso tiene que ser bien organizado, porque siempre hay gente aprovechadora que llama una prima y una cosa que tiene que decir, ven, para que venga a buscar útiles. No, no, porque en el caso de nosotros, nosotros tenemos ya una estrategia creada para eso. Por lo menos tenemos los sectores que lo necesitan. O sea, vamos directamente a los sectores porque ya hemos hecho un estudio de caso, ya conocemos a quién buscar. Nosotros le entregamos tickets a esos niños, porque no me gusta que cuando ese niño entre al lugar donde tengamos la actividad, ese niño salga con la mano vacía. El niño que entró a nuestra actividad, ese niño sale con su útil en la mano. Si tenemos, por ponerle un ejemplo, 25 mochilas, pues son 25 tickets que nosotros tenemos ahí. Porque es muy feo que ese niño entre ilusionado y salga con una carita. No, pero hay que revisar, es un censo bueno, porque hay madres que tienen 4 o 5 hijos, entonces va a llegar a un punto que en uno solo se te van ahí. Sí, todo va a depender, todo va a depender. Por ejemplo, si sabemos que esa madre lo necesita mucho, porque lógicamente hay que hacer un análisis. Si tú tienes 7 niños, yo no tengo la posibilidad de cubrértelo a los 7. Ahora bien, a los más pequeños de la casa, por ejemplo, sabemos tu condición, pues a esos 2 se le dan. Porque también como ella, hay otra familia y hay otra familia. Entonces, para poder llegar a más familias, pues tenemos que hacerlo así. Porque si lo hacemos de la familia que nada más tengan 5 o 10 niños, tú me entiendes, o sea, nos vamos a quedar sin donativo. Es totalmente. Si usted está en República Dominicana y quiere traer los útiles, puede traerlo aquí, que se le vamos a hacer entregada a Ana. Totalmente. Porque estamos por aquí cerca. Así mismo es. Señores, hablábamos de los precios anteriormente y los altos cosas de la canasta básica, señores.